la serie turca que en español se titula no me dejes cuenta la historia de arzú es una mujer de mediana edad que tiene un matrimonio y una vida feliz su marido yenguis y sus dos hijos tarik y henry viven todos juntos en ancara henry se graduó a la facultad de medicina y regresa a casa a su regreso el viejo amigo de arzú esim los visita y esto cambia su vida porque esim es la única persona que sabe la verdad sobre el verdadero padre de tarik que resulta ser el primo de erzín orhan orhan violó a arzú en sus años universitario y la dejó sola esim usa este secreto para alcanzar la vida rica con la que ha soñado y hace planes para concertar un matrimonio entre su hija yamsu y henry cuando henry necesita ir a estambul para un seminario médico la madre de yamsu obliga a kamsu a conocerlo y mostrarle los alrededores como yamsu recuerda a henry como un niño gordo y feo envía a su camarera a conocerlo y finge ser ella misma zeynep la camarera acepta esta oferta porque necesita ganar dinero para completar su carrera de medicina en rey zeynep se enamoran a primera vista y esto se convierte en un punto de inflexión para todos y ejerce presión sobre arzú comienza una guerra entre yamsu y zeynep que arruina los planes de esim ahora arzú luchará con todos los eventos pero no podrá evitar que su familia se desintegre la serie no me dejes donde la familia la lealtad el amor y la traición se vuelven a poner a prueba continúa regresando a las pantallas con su elenco la familia zeynep es una de las familias mejor establecidas de ankara el padre yenguis ha desarrollado mejoras y criado a sus hijos desde el sistema juvenil pero yenguis un padre tradicional la familia significa él pasa lo que pasa entre ellos por la noche se sientan en la misma mesa tarik el hijo mayor de la familia un joven como su padre y no ha terminado su trabajo su vida cambia cuando se enamora de sila emre el hijo menor de la familia es médico su vida toma un nuevo rumbo con su amor por zeynep si quieres comprar la caja de pandora ábrela arzú se opone firmemente a este amor y en re ni siquiera es consciente del caos al que está arrastrando la familia cuando se opone a su madre todos serán probados con amor veracidad y orgullo sólo aquellos que son honestos pueden salir de esta prueba con el fluir de sus frentes los que son honestos tanto consigo mismo como con la vida bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca saben dónde la pueden ver no se olviden de seguirme en mis redes sociales saben que les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo para que me vayan a seguir comentarme ahí si han visto esta serie si la piensan ver si les llama la atención que les parce la trama estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios como de costumbre invitarlo a que se suscriban le den manita arriba compartan el vídeo y por supuesto los estaré viendo en otro próximo